Ya comienza La lupa mágica de las palabras La lupa mágica de la palabra La palucájima de la bralapa La lupa mágica de la palabra ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo Y una sola melodía Que se desparrama por todos lados Y estamos atientas y saludados ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos Y allí se asoman Los de las teclas Y nos proporcionan un pedazo ya Octavio se vino a acostar temprano Para dormirlo más profundamente Y ya ves Él ve papel en blanco y letras negras Que algún impresor quiso manchar No salió la misma jugada Despiértennos Cuando pase todo lo que vino a pasar Y ese ruido de tambores Que no nos sacuda de este dormir y dormir Que no se diga al amanecer Las cosas que pensamos Y menos Las cosas que sentimos No vaya a ser Octavio y Raúl y Ruth Y Juana Se dieron el chau hasta mañana Y rodó en la mesa De luz Ese ojo y ese cristal Que con el sol provocó el incendio La lupa mágica De la palabra La palucajima De la bralapa Domingos de poesía Por la radio Atención a la reacción El poeta va a leer Septiembre Septiembre Yo lloré en septiembre Porque era necesario Porque vi tantos muertos Como el último día Sentí la ausencia de vida Y la falta de sentido Y en los dobles de los días La gente tropezaba con la luna Y yacían en las plazas Las almas saludadas Hay tiempos En que las horas no son buenas Los minutos Te destrozan Y la náusea Toma un lugar en la carne Pero he sabido Que todo es absurdo Y se huele el sin sentido El alcohol El alcohol El humo El tabaco El fuego encendido Y el cielo que devora las llamas Era necesario Les juro que era necesario Había visto a la luz Dando bocanadas de oscuridad Los árboles Eran tragados por la tierra En el vacío de los ojos La nada La nada El hueco El gran hueco Sin eco Sin techo Ni el cielo como techo No vi Ni un pájaro Volar libremente Todos Enjaulados Los hombres Las mujeres El aire El viento El sol Los animales Los insectos La muerte Solo la muerte Paseaba libremente Y saludaba gentilmente Ante los aplausos De ciertas gentes Los culpables Los inocentes Los que se dan cuenta Los que se dieron cuenta Y aplauden Y aplauden Los sin sangre Los hijos que ven Los que se olvidaron el alma En el bolsillo de un traje Los que mataron la vida Por aplaudir la muerte Lo cierto Es que lloré en septiembre Porque era Necesario Y aún Son pocos los motivos Para dejar de hacerlo Quiero Quiero más Mucho más Una avalancha Si es posible Para estar lógico Vamos a cerrar Como cada noche Con un texto En este caso Un poema Gracias a todos Mucha gente Que ve el programa Y nos acompaña Cada noche Que se lo agradecemos Y que bueno Como saben que existe En este momento Empiezan a mandar Textos Si yo mandan Un montón Bueno Yo voy Seleccionando Y compartiéndolo Este texto Es de Alejandro Gil De la provincia De Tucumán El silencio De la palabra La palabra La palabra dice Y se dice Mueve el pensamiento Las emociones Mas es insuficiente Ya dijimos Cantamos Chateamos Nos mueve el impulso De ser protagonistas Que nos vean Que nos oigan Y hablamos Y hablamos Hasta el desasosiego Y nos quedamos allí Orgullosos De haber dicho Mas es insuficiente Improcedente Pegamos gritos sordos Un par de conocidos Quizás cientos Nos leen Nos escuchan Mas es caer En vacío Se llena nuestro ego La nada Ese hueco Que nos habita Hay que discurrir Lo breve Lo que haga acción Hay que mover El cuerpo Que se traslade Que se roce Con otros E invada las calles Esa pequeña Y gigante fricción Encenderá fuego Fuego del silencio Que se verá multiplicado Solo la multitud Solo la multitud Apagará el odio De los que quieren matarnos A nosotros Que le molestamos A nosotros Que le sobramos A nosotros Que no podremos Palabres La luz de sus riquezas A nosotros Que apagaremos La última lamparita Y moriremos Solo salir a las calles Nos matendrá vivos Alejandro Gil Un querido poeta Tucumano Fuerte abrazo Mañana a las 11 Aquí estaremos Gracias por acompañarnos La luz de sus riquezas Yo lloré en septiembre Porque era necesario Porque vi tantos muertos Como el último día Sentí la ausencia de vida Y la falta de sentido Y en los bordes de los días La gente tropezaba con la luna Y yacían en las plazas Las almas anudadas Y en los bordes de los días Hay tiempos en que las horas No son buenas Los minutos te destrozan Y la náusea Toma un lugar en la carne Pero es sabido Que todo es absurdo Y se huele El sin sentido El alcohol El humo El tabaco Se huele El sin sentido El fuego encendido Y el cielo Que devora las llamas Era necesario Les juro que era necesario Había visto a la luz Dando bocanadas de oscuridad Los árboles eran tragados Por la tierra El vacío de los ojos La nada El hueco El gran hueco Sin eco Sin techo Ni el cielo como techo Sin techo No vi ni un pájaro Volar libremente Todos los soldados Que me robó Los 31 días de octubre En las lunas de los días Se disolvieron Uno a uno Los 31 Fueron cayendo Se borraron Tan solo Algunas lucecitas Como gotitas de agua Abaltaron ¿Qué habrá pasado Con los caballos De la noche Donde se fueron A pastar En este octubre Olvidado Pasto de octubre Que no fue octubre Sin un septiembre Prolongado Porque subimos A mamar los pechos Y esa boca Como pájaros Yo recuerdo Este octubre Como un septiembre De caballos Caballos Que por las noches Parían estrellas A contramano Lo que mataron La vida Por aplaudir La muerte Lo cierto es que lloré en septiembre Porque era necesario Y aún son pocos los motivos Para dejar de hacerlo Quiero más Quiero más Mucho más Una balanza Si es posible Que por las noches Que por las noches Que por las noches Gracias. Gracias. O la caída lenta de una hoja en la bruma, el sonido cansado de un animal en la noche, quizá haya sido el azul, o nuestros ojos trepados en el mástil del cielo, robando estrellas de madrugada, pateando naranjas por la calle oscura de la noche, jugando con las sombras a las escondidas y bajo el agua, siempre la hoguera de la noche atrapándolos, reviviendo esos sueños que nos vienen de lejos, años encima que nos vienen de lejos, por aquella amplia avenida con luces extrañas al final, mirasoles, miralunas, sueños en las constelaciones del cielo, barro quizá, barro quizá con que modelamos caritas en las estrellas, albitas hechas con nuestros dedos, quizá haya sido una fría y lluviosa noche de invierno, barro quizá, barro quizá, o nuestros ojos, robando estrellas de madrugada, años encima que nos vienen de lejos, siempre la hoguera de la noche atrapándolos, siempre la hoguera de la noche atrapándolos, pateando naranjas de madrugada, quizá haya sido el azul, mirasoles, años encima que nos vienen de lejos, miralunas, sueños en las constelaciones del cielo, quizá haya sido el azul, siempre la hoguera de la noche atrapándolos, atrapándolos, años encima que nos vienen de lejos, albitas hechas con nuestros dedos, quizá haya sido el azul, años encima que nos vienen de lejos, mirasoles, albitas hechas, miralunas, con nuestros dedos, años encima que nos vienen de lejos, quizá haya sido el azul, años encima que nos vienen de lejos, quizá haya sido el azul, albitas hechas con los dedos, quizá haya sido el azul, tantos años, tantos, tantos, albitas hechas con nuestros dedos, quizá haya sido el azul, que nos viene de lejos, quizá haya sido el azul, 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 quizá sea el azul, quizá una tanto de la masacre de la luz, quizá hay éxaja, si se ente por la luz, quizá haya sido el azul, quizá algo que nos vaman la где, aptoだosito, quizá haya sido el azul y当o. ¿Cuál es el barrio en que nos vimos? Vos, vos tenés a Buenos Aires prendido en la nariz En cambio yo no Yo tan solo le robé la tristeza hacia esos barrios Y soy una esquina donde la lluvia vista Permanentemente Vos lo tenés a Buenos Aires prendido en la nariz Solo miro desde acá lejos y lo camino infraciable Y vivo en los subterráneos donde el amor Donde el amor se vuelve oscuro Y los ojos de los pasajeros llevan un grito de soledad Y vi los subterráneos vacíos Los fantasmas de la ciudad Yo no sé por qué veo en tus ojos Esa línea que divide el infinito Solo sé que es lo único que me impide recluirme Cuando me despierte quiero ver las lunas de tu cuerpo Quiero ver lo invisible, lo último, lo primero, tu amor, tu alma, a vos Solo cuando me despierte No antes Para verte entre esta lluvia He tenido que humedecer mi mirada Convertir mi pecho en pañuelo Y hacer de mis días Un río largo y tranquilo Donde repose la luna Aunque este tiempo se llame otoño La fiesta continúa Prescindiendo de la alegría Hay país olorido En cada esquina y calle y cielo Hay un mapa que se muere de tristeza y agoniza entre las manos Y un pecho oprimido Y una voz que no sale Una voz que quiere gritar Que quiere gritar Que quiere gritar Pero canta Canta con los ojos ojerosos y llenos de lágrimas Hay un puñado de angustias en la garganta Hay un mar de olas grises Que nace en los pies y recorre todo el cuerpo Hay un rumor de sollozos en las ciudades y en el campo Que envuelve Envuelve y nos rodea Nos atrapa Nos desdibuja Y nos borra la sonrisa constante De poder amar en los jardines Hay tantas cosas que se mueren Tantas flores Tantos labios Tanta impotencia Tanto silencio Tanto desierto Somos que no somos y estamos Como muertos, como oídos y vamos Callados, como mudos, angustiados Que tristeza la tristeza de la carne Que noche la noche oscura del alma Que rígido de mármol nuestros rostros Que roja nuestra sangre consumida Somos como somos y lloramos Hay un país que nos duele y luchamos Que alguien riegue este desierto O que incendie los lingotes Pues yo estoy desposeído de la puerta del cemento Otros Quizás otros sepan guardar el secreto que mi alma Mi alma no soporta verlos muertos Tan muertos Pobres muertos Fuertes días de sudor Y aún más Veo lava que camina por la calle Veo hombres Locomotora Locomotora Ripio Veo llamas Aire incandescente Terraplén Montículo Barricada Veo columnas de humo negro Apuñalando el cielo Veo Veo gentes de sangre Película roja Veo Que la luz Veo Lo Veo 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 Gracias por ver el video 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 Te veo a la distancia ¿Cómo decirte? Te quitaron la luna para caminar las noches Te quitaron los sueños y te clavaron los miedos Te apuñalaron sin más remedio que ni siquiera el dolor te contiene ¿Cómo decirte? Y yo lejos, ¿cómo decirte? Yo y mi sombra, mi sombra tan larga, mi sombra se pierde Yo y mi sombra, mi sombra y yo lejos tan lejos De a ratos me pierdo, por tiempos no vuelvo De a ratos gano, de a ratos pierdo Yo y mi sombra, mi sombra y yo Sombra y yo lejos tan lejos Yo y mi sombra, los dos tan lejos Como el silencio de azul oscuridad Como el alma azulada de soledad Como el invisible transparente de los ojos Como el paraíso violeta de la brisa Como callarse y mirarse sin los ojos Como cantar sin decir una palabra Como vivir suspendido en el aire Como abrazar sin tocar los cuerpos Como tantas cosas y ninguna Son las once y cinco Y somos el desierto de esta mañana Está el frío más carnal que nunca Y está el desierto, la soledad y tu destierro Está el gris techo de este cielo sobre tus ojos Que caminamos sin saberlo Acompañándonos Es decir, somos parte de la brisa Como un soplido más Por entre las calles ¿Dónde estás a esta hora? Yo estoy aquí Robando silencios Bebiendo el espíritu negro de las uvas Floreciendo de mis ojos Sabia, emocionada por tus ojos negros ¿Dónde estás? ¿Y en qué sitio me esperas para el abrazo? Yo te siento aquí en mis manos Y me siento allí en tu pecho Porque tu pecho Tu pecho es el centro de la revolución que vendrá Vendrá sin remedio porque así lo siento yo Traerá la poesía que inunde el planeta Esa fuerza vital Ese amor tan eterno Ese llanto de vida que generará vida Cuando se mate el miedo Yo vivo en poesía Y ese quizás sea mi defecto Más Yo apuesto por la poesía que genera tu pecho Manos abiertas Dedos plenos Tu sonrisa mapa Tu aliento viento Tu boca volcán Lava tu sangre para los nuevos tiempos Los jueves Los jueves Dejo siempre mis ojos en la ventana Son tus días y los míos Los jueves Hay rayas de tigres hambrientos Paseando por las calles Una mueca de mis dedos Sobre tu piel O una huella de mis dedos Acariciando tu sonrisa Una columna de fieras desesperadas Y yo dejo siempre mis ojos en la ventana Son tus días y los míos Y yo dejo mis ojos Pase lo que pase Toda la ciudad está negada de tu ausencia Los edificios Los edificios blancos y pálidos Los monumentos sin luces Y las sombras ya no son sombras Porque falta tu cuerpo Toda la ciudad Toda la ciudad está negada de tu ausencia Los edificios Blancos y pálidos Los monumentos sin luces Y las sombras ya no son sombras Porque falta tu cuerpo Toda la ciudad Toda la ciudad está negada de tu ausencia Los edificios blancos y pálidos Los monumentos sin luces Y las sombras ya no son sombras Porque falta tu cuerpo Toda la ciudad Toda la ciudad está negada de tu ausencia Los edificios blancos y pálidos Los monumentos sin luces Y las sombras ya no son sombras Porque falta tu cuerpo Toda la ciudad está negada de tu ausencia Los edificios blancos y pálidos los monumentos sin luces, y las sombras ya no son sombras, porque falta tu cuerpo. Me voy, para no volver nunca más. Me voy triste con esta bandera, que no tiene nada que hacer en esta plaza. Esta no es mi calle, no es mi gente, este no es mi jardín. No tengo sombra, me voy para no volver nunca más. No tengo sombra, me voy para no volver nunca más. Sexo, pelo, oreja, espalda, pecho, abdomen, cuello. Se ha llevado mi río, mi pañuelo, mi lágrima. La luna llora por mí y se ha llevado todo. Me han quedado morisquetas, caricias, labios, manos, ojos, cara, voz, sonrisas, olores, piel, alma, corazón, cuerpo. Me han quedado miradas, dedos tibios y azules, bellos ojos, blancos dientes y un nombre. Me han quedado tantas cosas, me han quedado tantas cosas y no sé dónde. Gracias. 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 Si yo tuviera veinte años menos, no tendría estas arruguitas que me caen desde mis ojos. Tampoco andaría rengo después de tanto y tanto caminar. Y se me caería el pelo de cuando lucho contra el viento. Sabría hablar apenas y escribir un poquito. Mi letra sería grandota y la gorda por demás. Y te cuento de la época. La palucájima de la abralapa. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la abralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.